Como hace un rap Biso Vamos a quitar muchachos, vamos a quitar Me dio antes Yo le pego bien tranca a la improvisación Bueno, en la primera batalla me toca matarlo al King Kong Hoy es cumpleaños de CNA Los Pancho le hizo a la madre por el cumpleaños Lo sacaron de la mano del King Kong Si, por eso yo me comporto Los Pancho lo sacaron de mi mano Y vos te lo metes del orto Porque decís, me gusta King Kong Por eso me da placer tener su mano en el orto Y hago, entonces vos sabés que estás lleno de egocentrismo Yo me comporto, tus tenedores no dicen lo mismo Entonces vos sabés que mi rate descansa Llorarle toda la tarde, bueno, ahora mirarle la panza Y tu cuchillo tampoco Porque ahí lo usas para picar la merca Y lo servís al plato Que el plato tampoco te agradece Porque tiene tu nariz de cerca Ah, pero bueno, vos sabés que siempre lo despliego En el cuchillo pico la merca y los cerdos en año nuevo Entonces vos sabés, a vos te gusta la trevi con los trabas Y a matarte me atrevo Técnicas Me parece que me renuevo Vos decís el cerdo Pero vos metés la manzana en tu boca Pensando que son mis huevos Por eso yo a cotarte la me la trevo Yago, entonces vos sabés que rapeando siempre te fecundo Entonces hermano, vos sabés que te mato en conjunto Entonces vos sabés que te mato y va a ser profundo Y con otra chico no rapeas que te agarro un calambre en el muslo Me parece que le pego al compás Vos querías jugar en San Lorenzo para tener un paso más Un pase más como vos querías Lo que pasa que tu pase no va nunca a melodía Ah, pero bueno, entonces vos gordito sos un fan Y yo un pase más y bueno, vos me vas a acordar del ogro Fabiani Sos gordo pero no tenías mal y a granata Entonces tengo esa rap Vos sabés que este gordo nunca se rescata Ah, me parece que acá Este con la improvisación nunca se persigue Este cuando se le acaba la bolsa Dice que pase la que sigue Pero bueno gordito es normal que vos siempre te deprimas Tu meletilla me parece Dudás de tus propias rimas Ah, entonces vos sabés que mi rima te calcina Y salgo del gueto Adivina la rima, cuatro años no tienes respeto Tu meletilla, que mierda vos hablás Tenés mi choto en la boca, por eso no modulás O le copiás al ticrán O le underdán por las orejas que tenés vos de fan Ya, entonces vos sabés que te parto con la actitud Dije meletilla, claro gordito, si me comiste la U Te comés hasta las palabras y las letras Entonces vos sabés que este una letra jamás se interpreta Jamás se interpreta O se interpreta Vos tenés mis temas en tu celular Y los tenés llenos de carpetas Porque decís, me gustan los temas de King Kong como muleta Ya, pero bueno, vos no entendés nada que joder En mi celular tenés tu tema Vos en tu celular tenés la página de Cormillot Alto nutricionista guachín Entonces vos sabés que les pido a la pita, pedazo de salamín Prefiero ser gordos antes que narigón Que no le puede pegar nunca a la improvisación Lo único que le pega es un saque a la bolsa Pero no a la bolsa de bolseo No sea idiota Ya, entonces vos sabés que siempre perduro Pero bueno, vos rapeás y decís que yo siempre estoy duro Pero bueno, vos sabés que rapeo bien Igual nunca estructuro Pero que preferís cenario antes que gordo No sabés si esto, ¿estás seguro? Vos decís que no, yo jugaba la pelota Vos jugabas pero jugando solo con mi chota Por eso tu mamá cantaba rebota Rebota mis pelotas en su culo Y eso se renota Alcoronda de una ya ¿Por qué? Yo dije que la mamá de él tiene como 90 años Tres, dos, uno Sí, me lo hagas